Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars, bienvenidos a una nueva en Sneak Peek Yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a traer en este vídeo muy rápidamente Vamos a tener el remodel de Grow, el remodel de Crow blanco, vamos a enseñar cómo son los pins en batalla Vamos a ver un cambio de balances, que tenemos un par de vídeos para Nani y para Gale Os digo que los han cambiado drásticamente y van a estar chetadísimos Y además de eso vamos a ver la nueva ambientación, que en Atraco mola un montón, toma rima Así que nada, dicho esto, vamos a pasar rápidamente a grabarlo, a verlo y con el vídeo Vamos a empezar primero con los cambios de balance, empezamos por Gale El ataque principal de Gale va a disparar ahora 6 proyectiles más pequeños Esto en mi opinión es un buff, ¿por qué? Porque los disparos van a estar más concentrados y podrán impactar con todos ellos a la vez Ahora veréis el daño que hace Gale ya no se repele al activarse super, supongo que ya no retrocederá para atrás Supongo que es eso Y se ha aumentado además la distancia de retroceso al enemigo Cuando tiras la ulti, lo que hace retroceder, se ha aumentado la distancia A Nani le han buffeado la vida, ¿vale? Y los proyectiles del ataque principal de Nani van a ir mucho más lejos O sea, si el rango de Nani es este, pues cuando termine la bala aquí, va a hacer la bala una distancia extra A Dynamite le han cambiado el gadget y es que cuando lo tiras, Dynamite se va a mover mucho más rápido Tenemos a Genio, que le han bajado la vida de 3600 a 3400 A Yaki, que le han bajado también la vida de 5200 a 5000 Y le han bajado la velocidad del gadget de un 30% a un 20% Pero va a volver a tener 3 gadgets en vez de 2 A Sprout también lo ha nerfeado, le han tocado la primera habilidad estelar Según pone aquí, la habilidad estelar que se expande el ataque Tarda ahora 5 segundos en cargarse Y el radio de la explosión sigue siendo el mismo Y también le han tocado la ulti, que tardarás de encargarla ahora 5 impactos en vez de 4 A Mr. P le han cambiado la segunda habilidad estelar Ahora va a tener una nueva que se llama Puerta Giratoria Y es que va a salir los pingüinos 3 segundos más rápidos conforme mueren Y ya está Empezamos ya con el gameplay del vídeo de la Sneak Peek Aquí tenéis el remodel de Crow en primer plano Como lo vais a ver, va a dar una pequeña vueltecita para que veáis como es la skin de por sí Al Crow Fenix no lo han tocado, solo han tocado a Crow normal y a Crow blanco Pero está muy guay, o sea, el aspecto que tienen ahora, pues es mejor que el anterior O sea, a mí sinceramente me gusta Y lo vais a ver aquí, pues por ahora, esa vueltecita que le ha dado, ¿vale? Vamos a pasar directamente al Crow blanco para que veáis como es Y vais a ver ahora la nueva animación de los Crow, del Crow blanco y del Crow normal Es esta, ¿vale? La skin del Crow blanco, mejorada A mi punto de vista, mejorada Está mucho mejor que antes Tiene incluso esas cremalleras de la chaqueta Está un guay, a mí me mola No me la creo que me la compre porque tengo el Crow Fenix Y esta, dudo que la vaya a usar muchas veces O sea, es que no creo que ni la use porque tengo el Fenix Me gusta más la del Fenix Pero esta, ya os digo yo, que está guay Tiene incluso las dagas de este Crow, son doradas Es que está muy guapo Pero bueno, habiendo comentado esto, vamos a ver ahora lo que vienen siendo los emojis Los pins, ¿veis que tiene ahí el emoji de Crow? Pues, antes de ir a ver ellos, os voy a explicar cómo van a funcionar Solo podrás usar los emojis del brawler que tengas O sea, estás utilizando Crow, podrás utilizar emojis de Crow ¿Tienes el brawler Selly? Solo podrás utilizar emojis de Selly Aquí hay un pequeño error que nos lo han dicho los de Supercell Y es que ahí aparece el emoji de Frank Pero es un error, ¿vale? Que lo van a reportar para que lo arreglen ¿Vale? No se puede usar un emoji de un brawler distinto al que vas a jugar Si vas a jugar Crow, tiene que ser de Crow Si vas a jugar Selly, tiene que ser de Selly Si vas a jugar Nita, tiene que ser de Nita ¿Vale? Nunca vas a poder utilizar un emoji que no sea del mismo brawler Así que bueno, aquí vemos cómo puedes seleccionar el emoji que tú quieras Como emoji especial Y habiendo visto esto, vamos a ver cómo se utilizan en partida Estamos ya en partida Veis arriba a la derecha del botón de los emojis Va a utilizar uno ahora mismo Ves que lo utiliza y se carga una pequeña parte de los emojis Y poco a poco, que es como el tiempo que tienes para volver a utilizar un emoji ¿Vale? El aspecto de cómo se mueve también cambia Ves que va con las dagas así por detrás Como un poco parecido al remodel que le hicieron Mortis Bueno, remodel al pequeño movimiento de Mortis Que va con la pala así por detrás, que está guay Ahí tiran el emoji trae de llorar Y bueno, esa es la ulti que le han cambiado Como que las dagas van como rotando de la ulti Está guay el diseño que le han hecho Así que habiendo visto esto Creo que pasamos a ver lo que viene siendo un poco la ambientación Y el crow blanco que está muy guapo Pasamos con la ambientación Quiero hacer una pequeña pausa aquí para que lo veáis ¿Vale? Quiero que veáis que han cambiado también la imagen de crow Aunque no me gusta La veo demasiado larga ¿Veis? Aquí la imagen de crow Supongo un altapre con la cámara Yo lo veo un poco larga de lo normal Pero bueno No está mal igualmente Así que vamos a ver lo que viene siendo la ambientación Que a mí sinceramente me gusta Incluso tiene musiquita guay Podéis escucharla Y las cajas de atraco Obviamente también cambian Esto es atraco ahora mismo ¿Vale? Podéis echarle un ojo a las cajas Si no en algún momento en el que llegue Puedo pausarlo para que lo veáis mejor Ahí está Se ve esa caja de atraco Y conforme vaya avanzando Pues la que la tengáis Se le echéis un ojo Esto va a ser así En atraco ¿Vale? Está guay Creo que de aquí no tengo nada más que enseñar Así que Quiero que veáis la skin de crow blanco Porque creo que el envenenamiento es diferente Y las dagas obviamente son diferentes Ya os he dicho que son doradas Y están guay Es que están muy chulas Así que Vamos a pasar a ver al crow blanco ¿Vale? Pues vamos con el gameplay Con crow blanco Que este va a ser el remodel Y miradlo Ya veréis las dagas Voy a intentar hacerle un pequeño zoom Son doradas Están guay O sea a mí me gusta incluso el movimiento Lo veo diferente al del crow normal Está chula la skin ¿Vale? Me mola Yo creo que han hecho Una mejora decente para la skin Bueno ahora tiran las dagas Son como un poquito más verdes No sé si me La han cambiado o algo No me he fijado mucho Comparado con el otro crow Con el normal Pero bueno Lo importante es que Lo han cambiado Y lo han mejorado A mi parecer Para bien ¿Vale? Creo que Vamos a esperar a que tire una ulti o algo Por si acaso Pero creo que no hace falta ver Mucho más sobre esta skin ¿Eh? Vamos a esperar a que saque la ulti Vale va a tirar la ulti Vamos a ver como es Bueno por lo menos la tiene cargada Espero que la tire Yo creo que la tire A ver Tírala por favor A ver como es Cambian algo Ahí está Bueno pues no cambian nada Respecto al crow normal Así que Lo que me ha parecido raro Es que hasta los bots Han usado emojis Madre mía lo que se viene Así que habiendo comentado esto Vamos a ver que más falta por ver Y si no Despedimos el vídeo Vale vamos a ver como es La animación de victoria De crow Esta es tanto para crow Crow blanco y crow Normal Y esta sería la animación De derrota De los crows Vale ahí con el pulgar Para abajo Así que Poquito más que hablar Y que decir sobre esta sneak peek Habiendo comentado todo esto Espero que os haya gustado Esta primera sneak peek Dije que no iba a hacer Más sneak peeks Pero esta al ser tan completa Tan llamativa Si la he hecho ¿Vale? Si veo que las próximas No me hagan mucho la atención Supongo que no las haré Pero ya sabéis Si os ha gustado La forma que os he comentado La rapidez La fluidez Y todo eso Se agradecerá un like Al final el apoyo Siempre ayuda Lo que viene siendo En un canal de Youtube Y poquito más que decir Pues nos veremos mañana con más Sea con sneak peeks Sea con vídeo normal No sé lo que habrá Porque no sé si hay sneak peeks Ni siquiera mañana Pero eso Sea con lo que sea Nos veremos mañana con más Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y lo dicho Ya sabéis Si os ha gustado Un like Y si es la primera vez Que veis mi canal de Rumble Stars Suscribiros Así que nada Dicho esto Nos vemos más tarde En Twitch en directo Y si no Mañana con más Un saludo para todos Y hasta el próximo vídeo Adiós